Por otro lado, Cataluña lo ha tenido muchos años, lo han disfrutado, pues no hay ninguna regla escrita que diga que tiene que ser de por vida en un sitio. También estuvo en Jerez en su momento, en fin, son procesos del mundo del motor que van avanzando y que si realmente sucede, pues yo estaría encantado. Y animo, desde luego, a quien tenga capacidad de decisión. Además, creo que es una iniciativa privada, con lo cual nadie va a poder señalar a nadie ni decir que el dinero va destinado a esto o a lo otro. Estoy convencido de que si se hace, pues será un éxito y ojalá.